Bueno, buenos días mis perros, siendo hoy 31 de octubre, 6 de la mañana, vamos a hacer un sábado en la vida, pues de Fernando Bayona, y nada, vamos a patinar, vamos a alistarnos y esperar a los parceros, hoy vamos a ir al Japón, bueno, entonces vamos a hacer algo de desayuno, que está haciendo hambre, mi hermano por allá acostado, cocina, vamos a hacer unas bananitas, bananitas bien chimbas. Hace dos meses no monto con mis perritos allá en el Japón, hoy vamos para el Japón, una sport de acá de Bogotá, en Kenia, una rechimba, hace dos meses no monto allá, pues tuvimos un viaje con el man a él, una unión con Rua Skate Park y Progreso Skateboard, para hacer un proyecto, para hacer un video allá en Brasil, para conocer, para hacer contactos, para tener más experiencia, para venir a Colombia, aplicarlo acá y más que todo acá en Bogotá. Gracias. 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 Un anuario. Gracias. Un anuario. Gracias. Un anuario de full skateboarding brasilero, mano. Gracias. 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 Savier ahi dance eh mais de la belleza de fe. Esa casa de cane. Hay e-ta de fe, t cuerda por tu vedere de ese mato y ese pico. Qué rojo. Suéltico. El verde es el más perechoso de todos, chave viviendo, parche. Que haces los desayuno. Tienes user parche. muito court on the street. Yo soy la mezcla de dos seres que se amaron, dos seres que con trabajo trabajo de abajo me levantaron. Yo soy la luna que se pierde en el altiplano. La calle caliente que hace que la gente se entre temprano Yo soy locura, hermano, locura de la pura Ya sin cura y sin mesura ante la usura de un amo Yo soy cordura, hermano, yo soy esa escritura que perdura Y que clausura basura de plano Yo soy lapero y soy skater, soy un faker Venden humo, los fumo en un paper, baby Soy tabaco y soy anís, soy tapogo frío y alto Siempre con el cielo gris, mis pasos son mi orgullo Mi talento es como el viento, nunca está quieto Por eso fluyo, mi acento es el incremento de momentos Con cientos de hermanos lejanos que son también hermanos tuyos Soy extranjero y soy nativo, soy un viajero creativo Un hombrero activo, un fiero lucero cautivo Se conmigo y sigo, como prefiero y digo No es por dinero que escribo, pero sin el bien no vivo Amigo, yo he crecido con su humor Jugando siempre fútbol, de niño al alcohol le dije na Mi vida ha sido un gol, mi apellido es español Pero en mis venas, lo siento, tengo sangre indígena Me gusta la mezcla, lo que no me gusta no lo sumo Lo que no me suma resta, me gusta la fiesta Y aunque no me asusta no estar con ninguno No me abrumo y le escupo a la orquesta Mi vieja me profesó la bondad honesta Mi viejo la lealtad, la humildad y la protesta Soy la obra maestra de dos viejos felices Las mañas de seis barrios, cuatro ciudades y tres países Soy mi braíces y mis hojas Soy mis días grises, mis heridas Soy mis estigmas, soy mis paradojas Soy las rimas que tejen un sueño Las mismas que en tarima a mi me animan Y acompañan mi estilo sudeño Desde pequeño soy la unión De empeño, desempeño, acción De esperanza, perseverancia y pasión Soy una fusión, a mi el camino me hizo Soy Ali Ray Montoya, a.k.a. mine, a.k.a. mestizo Snap your eyes off, chillin' in the back Throw the lights off, waves, water blend Rhyme flowin' slow motion, thick snare I'm feelin' like a snail in the ocean What's your wish, wanna kringle like Chris? Melodic single, dark, snap an a.k.a. just like If you, oh, some rich, you done test, yo Select the wrong department, a.k.a. has pulled up your dress Style molest that, you now chained Where your vets at, flexin' make me wanna bless that, yo Saddam Hussein, a.k.a. is like the torch, we flamin' Autograph that, flatten all the maim' The world in the palm of your hand What if you know you don't do what you win The scene in the platform, man Double L people, you take friends Super freak physique, like Papi on Sadiq Baby, love the f*** leaf every day in the week Super friends wake up, deluxe gourmet beats The night is right, I might find me a suite It's a court of full moon, now I ride women's home Well room, dance, hug, hat, full room Lady move, peep my glide, peep my zoom Keep me strong, smoke your life, smoke the boom Blew the fumes, consume toxic tunes, hell bound Crazy 40 oz, typhoon, the ultraviolence cream machine Move your body touch, the tone of flow Robbing our fuse, dark rust, beams of light Stop your breathing, it's hunting season No one's up I'm a bullpen, I'm a poker Perro Jajajaja Bueno, esta fue la sesión que tuvimos Toda la mañana acá en el Japón Ahorita vamos a tenerlo Hoy pa' la casa, tengo que alistarme y eso Porque esta noche hay una farra como en la grabación Y estás achimbada y pues ya Entonces pues, esto fue lo que alcance a grabar hoy día Sábado Con los paseros, los trucos que salieron Con la energía de la gente muy chimba y nada pues es que hay por la vida, ahorita voy para la casa a arreglarme y es que para rendar farra, es que preparense gigantes. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar, no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar, la vaca, la vaca, la misma vaca, la misma vaca, la vaca, la misma vaca. Tengo un problema en el barrio cuando la tengo achichad, la leche que es de esa vaca es pura de verdad, la leche que es de esa vaca es pura de verdad. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Y vamos, cuide, cuide pa' cogero